El que tiene tan bonita ropa ahí sobre la calle Córdoba, en este caso están lanzando la nueva colección y a mí me tocó una de Pearl Jam, de color rojo, una calavera, perdón se me cayó, una calavera con corona y las tibias cruzadas, roja de Pearl Jam seguro vendrá a competir dentro de poco Sí señor Y la veo ganadora, te digo Y por lo menos nunca perdí con una remera de Honky Tom ¿En serio? Quiero que lo aceptas Nunca Me da miedo, me da mucho miedo Yo tengo una calavera Buena calavera también, eh, linda Sí, esa da bien el negocio y estuve a punto de comprarme ¿En serio? Me gusta ese verde militar, exactamente Y además, uno de los chicos que laburan en el negocio, que está metido ahí con la gente de Honky Tom tiene banda y nos dejó unas entradas para el 13 de septiembre a las 19 horas, apto para todo público Hagen y Lutero van a estar tocando en Gier Music Club Álvarez Tomás, 10.78, colegiales Entrada anticipada a 30 pesos, igual nosotros dejamos acá varios pares en la puerta por los que quieran acercarse e ir a ver estas bandas Hagen y Lutero Lutero me gusta ese nombre, eh Sí, buen nombre, sí Gier Music Club, entonces, 13 de septiembre a 19 horas, puntual Muchas gracias a la gente de Honky Tom Dejamos el material abajo